Me parece lo que nos está acostumbrando ya la política a que nos parezca. Mirá que irónico, los funcionarios de la capital, el intendente, van atrás de eso, ¿no? Hace dos días salió Monguillú diciendo que ellos no, pero se olvida que la carta orgánica establece que el intendente de la capital tiene que cobrar el 90% de lo que cobra el gobernador en la provincia. O sea, que ellos van a percibir también este aumento. ¿Cuánto? Lógico. Están dentro del marco de lo que les permite. Y ellos tienen los mismos sueldos. Imagínate, un aumento de esta índole en una sola cuota ya presentan cuatro salarios de precarizado. ¿Usted recién dijo en la marcha que hay un precarizado que fue dado de baja? Sí, un compañero de higiene urbana. Porque está de paro. Por eso, está de paro. Y son buenos para los titulares, para las redes sociales. Son buenos para eso y para entregar bolsones. ¿A ustedes les molestó la forma que sale el aumento del 35% por decreto? Hay que aclarar que no es un aumento del 35%. Dejemos de engañar eso. Si vos sacás algo en la tarjeta, si lo haces en una cuota sin interés, si lo hacen tres, te cobran intereses. Este es un aumento del 15%, que si tiene ganas se lo va a dar en mayo y que si tiene ganas se lo va a dar en agosto. Y encima, no explican, ni siquiera los concejales discutieron esto, si es que el próximo cálculo del 12 se va a tratar con el aumento de ahora o con el básico anterior. Por eso, le gusta darle titulores elegantes para los medios de comunicación. No hay un aumento del 35%. ¿El paro continúa del SOEN y cuál es el acatamiento de los trabajadores? Como te decía, ya siempre, nunca vi un paro como este. Tengo 22 años de servicio, nunca lo vi, nunca lo vi. Tengo 22 años de servicio.